Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Dimension, yo soy Zagato Zan y en esta ocasión vamos a ver que tan poderosas son las cartas míticas nivel 83 tengo 39.749 de vida chicos y vamos a ver cuanto nos sube estas cartas así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox por cierto chicos antes de comenzar ya se dieron cuenta de que tan bien se ve Roblox en el Boss Rush la verdad es que esta genial, yo cuando me lo encontre dije wow para poderlo conseguir es el 0.02% de probabilidades cada vez que juguemos el Boss Rush supongo que ya alguno de ustedes lo habrá conseguido de esta manera pero se ve genial y me encantó bueno chicos ahora si vamos a ir aquí al Boss Rush y vamos a comprar precisamente nuestras cartas míticas aquí están, valen 1600, le doy clic a comprar nada más quiero cerciorarme de que realmente sean las cartas correctas no vaya a ser por ahí algún error no, aquí está, carta mítica nivel 83, perfecto vamos a comprar dos más entonces, una más, dos más ahí está, tres cartas míticas nos vamos a la parte de bolso y vamos a checarlas chicos, tenemos las de nivel 76 que eran las que teníamos antes chicos y nos daban 2176.2 de ataque y de salud 9752 chicos ahora solamente vean 11.000 de salud chicos y está en nivel 0 esto va a estar genial chicos ahora les había comentado que son alrededor de 6 millones y medio lo que aproximadamente pienso que van a valer precisamente estas cartas, subirlas a su máximo nivel así que vamos a comenzar chicos 141.273 wow, es muchísimo así que comenzamos nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 chicos menos 4.1% de daño recibido perfecto nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 y nivel 10 5.6% de vida perfecto perfecto si nos dan ataque esta carta me va a encantar nivel 11 12 13 14 15 más oro no está mal aunque yo prefiero más ataque vamos a bajar esto de aquí para ver que es lo que nos sigue saliendo nivel 16 17 18 19 nivel 20 acá hay aquí ya se repitió ataque 6.5% más excelente y todavía nos queda el nivel 25 22 23 24 y nivel 25 y ahora esta carta mítica nos dio regeneración 29 esta carta está genial chicos tiene vida tiene ataque y tiene regeneración y también nos quita 4% de daño recibido ahora vamos con la siguiente carta chicos y ni me fijé son híjoles son es muchísimo más de lo que tenía contemplado son más de 7 millones chicos lo que necesitamos para estas cartas increíble vamos a hacer nivel 1 2 3 4 4 y 5 menos de daño recibido perfecto nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 nivel 10 más oro va bien pero quiero ataque o vida nivel 11 12 13 14 nivel 15 reducción de cooldown 2.7% está bien nivel 16 17 18 19 y nivel 20 daño crítico no lo quiero daño crítico quiero más ataque o más vida nivel 21 22 23 24 y nivel 25 regeneración 26.3% no está más chicos ahora nos vamos a la última carta wow increíble el dinero se va como agua nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y nivel 5 reducción de los personajes de apoyo está bien nivel 6 7 8 9 y nivel 10 reducción de daño recibido está bien nivel 11 12 13 14 nivel 15 daño crítico está bien quiero ataque nivel 16 17 18 19 y nivel 20 más de experiencia está bien dame ataque y dame vida 24 y nivel 25 ataque perfecto chicos perfecto ahora vamos a desequiparnos estas de aquí desequipar y también desequipar esta última chicos y nos vamos a equipar estas equipamos equipamos y equipamos y ahora estamos viendo que tenemos 9800 de ataque y de salud 43 883 cerramos esto y tenemos 58 mil en total saludos chicos 58 237 esto es increíble 58 mil de vida bueno chicos vamos a ver una partida en este caso voy a entrar solo precisamente para reivindicarme y vamos a ver ahora si en pesadilla y en hardcore y vamos a ver la enorme diferencia del video anterior chicos porque en el video de ayer me dieron una paliza directamente aquí en hardcore y no pude acabar el nivel bueno me mató el boss y no me dio ninguna recompensa chicos fue una gran F para mi sin embargo ahora vamos a ver si nos reivindicamos con 58 mil de vida chicos así que aquí vamos atacamos con 2 y luego atacamos con 1 hay la enorme diferencia me hubieran bajado aquí casi 20 mil de vida algo así me bajaban un montonal chicos hasta ahorita va todo tranquilo aquí salen estos de aquí del fondo y los atacamos a distancia listo se van ahora aquí tenemos estos de aquí enfrente chicos no no duran absolutamente nada así se siente la diferencia en el otro a duras penas bueno no estuvo tan mal aquí me dieron un poquito de golpes 20 mil de daño así se siente de todos modos que bajan bastante estos enemigos chicos aquí se me escapó este de atrás no te lo pongas se me pone atrás de mi ahí está 48 mil de vida cuánto me está dando de regeneración dos mil dos mil cuánto dos mil doscientos de regeneración vi bien dos mil no dos mil seiscientos de regeneración no está mal chicos aunque déjame recordarles que nos están bajando aquí un montonal chicos acuérdense que el boss me bajaba de a 30 mil vamos a ver si realmente sigue siendo así o no bueno hasta ahorita ha sido muchísimo más sencillo vamos bien paso a pasito a pesar de que tenemos a Gilgamesh no es que en el video anterior sin tener las cartas míticas nivel 83 si me costó y me dieron una golpiza de hecho aquí me mataron a Gilgamesh precisamente con con X vamos a ver qué hace ahora con X vamos a escapar y sacamos estas vamos a ver cuánto le bajamos directamente con no si se nota una enorme diferencia ya le bajamos bastante chicos ese que se escucha es precisamente de que saca sus enemigos uno de sus compañeros queda 30 mil de vida quedaba 30 mil de vida y si lo derrotamos a todos ¿dónde ando? ¿dónde ando? no si hay una enorme diferencia chicos si se siente más fácil esto muchísimo más fácil les recuerdo que estoy grabando en alta definición y si se ven detallitos más más atractivos del juego ahí está ahí está si les di a los del fondo si si les di a los del fondo parece ser que hemos recuperado el poderío chicos seguimos avanzando por aquí nos pegan y ya no nos bajan tanto ahorita me bajaron 3 mil por ejemplo ya los derrotamos mucho antes de que acabe el poder cuando el video anterior híjoles me daban una mega golpiza vean me están bajando de a 5 mil 6 mil por golpe cuando en el video anterior me bajaban hasta 30 mil por por golpe es muchísimo muchísimo y ahora se siente muy diferente muy sencillo otra vez tranquilo vamos por un lado vamos para el otro no se siente la presión y rápidamente derrotamos pero es que si es una enorme diferencia de daño yo creo que si se pueden llegar a los 60 mil de daño nada más que en esta ocasión no me tocaron cartas que me dieran más por lo menos solamente me da una me da más vida pero así está bien no creo que busque la siguiente grupo de cartas para ver si me salen mejores sinceramente no lo creo vamos a la parte del centro chicos y esto es una historia completamente diferente a la anterior vean toda la vida aquí vamos a derrotar a todos estos con solamente el ataque 3 de Gilgamesh y como se pueden dar cuenta está en Hardcore y no necesité alejarme como en el en el video pasado chicos que necesitaba alejarme precisamente para recuperar un poco de vida nos vamos para el centro chicos nos faltan 10 mil de vida tal vez perdamos al Gilgamesh chicos tal vez es que este baja un buen no sé vamos a llegar con casi toda la vida chicos eso eso me queda claro aquí va a atacar atácame se alejó donde se puso estoy viendo que si le pegué pero no vi donde se puso uy ya sacó a sus enemigos es que es que cubre un montonal de espacio con con estos rayitos y luego tenemos a a los enemigos persiguiéndonos uy uy no ahí está ahí está no si hay una enorme diferencia chicos enorme diferencia ah se me movió uy no ah me mató me mató es que si está está difícil ocupa muchísimo espacio y aquí ya lo tenemos listo a nuestra disposición chicos ya se movió ay no puede ser nos iba a matar chicos o esa era su intención donde se metió donde se movió ah ya lo derrotamos ya lo derrotamos chicos ni en cuenta no estuvo mal 6 minutos 37 segundos para derrotarlo pues bueno chicos las cartas míticas nivel no nivel 83 son geniales 58 mil 237 de vida y la verdad es que es bastante suficiente recuperamos la confianza en este mapa que acabamos de pasar bueno chicos yo soy Sagato San espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime dimensions nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 ¡Suscríbete!